La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes Quisimos comer las castañas Las caronjos sin saber Quisimos sus cucuruchos Para no quemar los dedos Quisimos sus cucuruchos Para no quemar los dedos La caña, la chana, queremos comer La caña, la chana, que es en los copes Que sabe muy bien, que sabe muy bien La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La caña, la chana, que es en los copes La chana, la chana, que es en los copes 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 Gracias por ver el video.